Juan Guerrero y Andrés Carpio están más cerca de llevarse la vuelta al Ecuador 2023. Los pilotos del Mitsubishi Evo 9 han dominado la competencia de principio a fin, ganando las cuatro etapas disputadas hasta el momento. Bueno, creo que una vuelta bastante exigente por el tema de recorrer casi de norte a sur todo el país. Al final, cómo se ha dado la vuelta creo que ha sido bastante buena para nosotros, para todos los pilotos han disfrutado. Y bueno, ya estamos aquí en la cuarta etapa, creo que un poco más cansados de lo que comenzamos. Y esperando que se nos dé el poder correr la siguiente etapa sin problemas. Este jueves 16 de noviembre se llevó a cabo la cuarta etapa de la carrera de rally más emblemática del país, que se caracterizó por los extensos enlaces entre cada prime. Desde muy temprano, varios pilotos tuvieron inconvenientes. El primero de ellos fue Andrés Guerra. Su Citroën C3 N5 se detuvo a pocos metros de largar el primer tramo del día. Patricio Moreno también tuvo problemas en el segundo especial. Debido a ello, su auto tapó el camino e impidió el paso de otras tripulaciones. Por lo que este tramo fue anulado. Ahí también Nicolás Pinzón y Francisco Borja tuvieron un fuerte accidente en su Kia Picanto. Afortunadamente, la tripulación se encuentra bien, sin mayores novedades. Y estamos empujando, yo diría, y a la salida de un ciego, simplemente no creo que marcamos ni una distancia después de eso y entramos, yo creo, con un poco más de confianza en la que teníamos, no sé, de la que se debería la palabra. VOLKSWAGEN Luego de ganar la etapa, Juan Guerrero y Andrés Carpio son primeros de la clasificación general. Con un tiempo acumulado de 5 horas, 16 minutos, 7 segundos y 7 décimas. De esta forma, llegan más cómodos a la final de la vuelta. La idea es eso, tener ya un tiempo a mi favor para poder manejarlo y salir a hacer una carrera, una etapa inteligente. Todo puede pasar en los autos, pero la idea es conservarlo un poco más, llevarlo no tan al límite y tratar de ir cumpliendo cada especial. Lo tomamos con toda la felicidad primero y sabiendo que todavía falta una etapa, una etapa de asfalto, que nos gusta muchísimo andar en asfalto con Juan. Pero sobre todo, de haber disfrutado etapa a etapa, tramo a tramo con Juan, nos hemos divertido muchísimo en los tramos. Hemos hablado mucho y trabajado mucho en la parte técnica, así que contentos, contentos de acabar esta cuarta etapa, que junto con la segunda eran las que más temíamos. Martín Navas y Luis Mena se mantienen en el segundo lugar de la general en su Citroën C3 Rally 2, con un tiempo acumulado de 5 horas, 21 minutos, 44 segundos y 8 décimas. La tripulación llegará al final de la vuelta en su tierra, todavía con opciones de victoria. En el tercer lugar se encuentra Homero Fabricio Cuenca y Javier Pinos, con 5 horas, 32 minutos y 6 décimas. Los lojanos acarician el podio de la clasificación general, pero sus principales rivales no pierden el paso y están cuartos. Nos referimos al experimentado Luis Valverde y su copiloto Daniel Gordillo. No es fácil recuperarse después de un fuerte accidente, volver a coger ritmo no es de la noche a la mañana, pero siento que poco a poco me voy aflojando más y teniendo más confianza en mí mismo. Hay partes que voy rápido y me acuerdo y suelto, freno mucho, pero es cuestión de, como te digo, de volver a coger ritmo y confianza, por eso fue el motivo también de nuestra participación. La final de la vuelta al Ecuador 2023 será este sábado 18 de noviembre en Tunguragua, con la quinta etapa. Cuéntanos quién crees que será el ganador y no olvides seguirnos para conocer todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!